¿Qué pasa petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo episodio de Brave Default. Como veis estamos en el Templo del Fuego y si no lo sabéis pues lo digo yo. Recuerda que en el capítulo anterior hicimos el especial de los cofres azules y que digamos que estamos en el capítulo 6 y ya me he hecho todas las subtramas azules que podía hacer en este momento de la aventura y que sólo nos habíamos pasado el primer templo, el de Anki, en el Templo del Viento. Así que estamos en el Templo del Fuego. No, en el del Viento no, perdón. Nos habíamos pasado el del agua en el cual nos habíamos cargado a Lusalka y nos teníamos que cargar el del Viento, el del Fuego y el de la Tierra. Cierto. Aunque lo normal sería que nos cargáramos el del Viento primero Brody ha dicho ¿Por qué no? Vale, me he venido aquí por una razón, por una pequeña razón y es que digamos que este templo está en el mapa abajo a la izquierda y luego el que nos falta que es el de Florin, no Florin, sí. No, el de Anki. Anki está al lado derecha. Ese templo pilla relativamente más cerca que este a la hora de luego ir a ver a Jojana. Entonces, para acotar un poco el tiempo... O sea, vas a ir primero al del Fuego, luego al Lich Gigas y luego a otros. Claro, he hecho eso para no tengamos tanto tiempo dando vueltas. Es tontería, empezar aquí y luego para la izquierda y luego otra vez a la derecha. Lo que pasa es que debes de saber una cosa Brody y es que el nivel de PS, de puntos de vida, de puntos de salud de los enemigos va subiendo conforme vas avanzando. Lo que quiero saber... Templo del Agua, Templo del Viento, Templo del Fuego y Templo de la Tierra, por ese orden. O sea, 65.000 en el del agua, 65.000 y 65.000 los dos bichos que hay en el Templo del Viento, 75.000 en el del Fuego y 110.000 en el de la Tierra. Vale, pero quiero saber el del Fuego si causaba algún efecto. No, en realidad no, pero es débil a rayo. No causaba ningún efecto, pero lo que sí que hacía, acuérdate, era que se cubría de esa especie de bola. Vale. Sigo haciendo rayo, así que... Se cubría de esa especie de bola de... Si es débil a rayo, yo le hago rayo. De energía. Sí, era el cerebro este. Que sí que... Llevas guardada y llevas... Oh. Este cristal también ha vuelto su estado original. Espera, hay algo que brilla. ¿Otra criatura que ha vuelto de la destrucción? Venga, no sé qué de la muerte. Ahí viene. Ya no te molestan de decir... No, ya no te dicen ni el nombre. Es... Chaufmar, portador de muerte. Vale. Chaufmar aquí se presenta con su bola de energía alrededor, con la cual no vamos a... Es verdad. Ya no dice ni su nombre. Ya es la tercera vez que llevas en el SAJ. Es como decir... Soy el petardo de por tercera vez. Es el mismo de antes. Oh. Venga, default, default y default. Vale, si este hacía succión de sangre... ¿Y cuál era el otro ataque que hacía? Luego lo de liberar la energía. Sí, es verdad. Que liberaba toda la energía a la vez. Y que nos quitaba los PBs. Era asqueroso. Haber me ha quitado PBs de... De... Panzer. Ahul. Con mega habilidades. Se llama succión de sangre. Y descarga del poder. Artesmetalia, valóarte. Default, Default y Default... Que tenías que tener los atos con la tuya. Claro. Como ha robado PB, pues... Ahora me ha hecho dos ataques. Le robo la vida un poco. Pero bueno Ahora simplemente como los puedo tener Hasta cuatro Vale, ahora mismo como los tienes Tienes a Edea como Templario Mago del tiempo Y a los demás Tienes Tiz con maestro espiritual De secundaria Y los otros dos de mago blanco Vale, vale No ha cambiado nada mi estrategia He vuelto a los estandards de antes Seguimos teniendo las mismas estrategias Desesperación, baluarte Este no provoca estados alterados Por lo menos que yo vea Por aquí en la guía Con lo cual no nos hace falta ponernos guardada Ni nada por el estilo Como veis En la acumula de los default nos ha servido de Ahora darle toda la caña al mundo Vale, recordemos que este tiene 75.000 de vida Vale, no sé cuántos le habremos quitado ahora En un ataque pero Default, vamos a hacer ahora habilidades Acesada, baluarte Tú vas a hacer default Y tú vas a hacer default Subción de sangre Vete curándoles Cuanto puedas Vale, ahora tú vas a hacer default Tú vas a hacer habilidades Magia blanca, cura, plus, plus A todos Y tú vas a hacer habilidades Magia temporal, por ejemplo Pesteza, plus No, vas a hacer autolazro Por si las moscas a 10% Hemos puesto ahí el helado Vale, ahora tú vas a hacer habilidades Guardada me has dicho, ¿no? No, guardada pero no hace falta Porque realmente no va a hacerte ningún ataque Default Ha estado alterado Default Y default Y default Vale, pues ahora vas a hacer Tid, habilidades Arte salada, baluarte Agies vas a hacer default Tú vas a hacer default Y tú vas a hacer default Vale, con la subción de alma Lo que le ha hecho es quitarle PBs a Dos PBs a Agies Que es lo único así malo Vale, tú vas a hacer ahora Habilidades Magia blanca Si acaso Cura A A Ringabel Y tú vas a hacer habilidades Por no perder Magia temporal Vamos a hacer Yo que estoy preciera Plus a ti Madre mía Con ganas de quitar los PBs Ya te digo Default Default Ya no sé qué hacer contigo Pues default Y tú default Venga, se se quita el escudo Vale Y ahora vamos con todo Un poquito Ahora Lee tiene el especial También Sí Mandó el asesino Y además recordemos Que hace daño Por rayo Entonces eso le va a hacer Más pupita A Chaumar Porque Chaumar es débil Ante rayo Claro, tú vas a hacer también especial Chaumar que es una especie De cerebro Con armas Es muy inquietante Es muy inquietante la verdad Es un moco pinchoso No sé Es raro Es muy raro Y yo creo Que si sobrevive a esto Poco le va a quedar Este y Rusalca Este y Rusalca La verdad es que son los dos Que tienen el aspecto Más inquietante O barra desconcertante Mejor dicho Vale 3.223 Lo que me interesa Es que le he puesto Defensa al 75% Y ahora en teoría Le podríamos hacer más daño Claro Y ahora lo vuelves a hacer Otro mandoble asesino Pero claro No le puedes bajar Más aún la defensa Pero bueno 6.042 que se ha comido Gracias a que tenía 75% Y lo hacía más Os he dicho Que poco ya le tenía Que quedar a este Vale Ahora deberías de ponerte Evaluarte Porque te lo ha roto Sí Bueno Ahora me lo pongo No te preocupes Pero con el resto Voy a darle caña Porque voy a aprovechar Que aún le queda Un turno más en la tierra Por así decir Antes de Y sea su pompa Ya Bueno Lleva razón Vale Ahora sí Tú vas a hacer default Y tú vas a hacer Por ejemplo Habilidades Arte sarada Valuarte Por si no las muestras Venga Muérete Ya está Ya No me queda nada Te he dicho Ya La verdad es que sí Pero bueno 24.000 de experiencia Bien Que te va a subir A nivel 79 La verdad es que Hay que decir Que Claro Cada nivel Que vamos subiendo Y se ha quedado Añis Ahí A puertas A puertas Obviamente 999 puntos de trabajo Pues ahora mismo No nos No nos sirve para nada Conseguimos El enésimo Anillo espejo Porque siempre Nos ha dado Anillo espejo Uf Uf Y nada Rápido Despierta el cristal Antes de que nos Ataquen más bestias Sí Así que nada A darle a la X Estoy lista Estoy lista Aire Seguro que le tienes Pillado el truco Pero si hay algo Que quieras repasar Pregúntame No me tiene explicación Ahora de empezar Añis ¿Estás lista? Sí Empecemos Nace lista Vale Espera ¿Puedo preguntarte algo Aire? ¿Ahora? Estamos a punto De comenzar El ritual De despertar ¿Pero qué ocurriría Si Añis continuara Rezándole al cristal Aunque tú le ordenaras Que se detuviera? ¿Cuántas veces Tendré que explicártelo? Es que no me escuchaste El cristal se destruiría Si ella siguiera rezando ¿Y qué ocurriría Si se destruyera? ¿Qué? Sería terrible La humanidad Dejaría de recibir Su bendición Bueno Y No podríamos vivir Sin sus bendiciones No nos ha costado Acostumaríamos No es cuestión De acostumbrarse Es decir Si los cristales No podríamos librar Al mundo de la oscuridad Los últimos dos intentos No han funcionado Lo sé Pero ese no es el problema Además Si los cristales Se destruyeran El viento Dejaría de soplar Para siempre Y el fuego Lo asfrazaría Todo sin control El agua Quedaría putrefacta Y la tierra Se secaría Ya veo Perdón por la interrupción Bien Añez Problemas de nuevo Vale Aquí es lo que te está dando La pista ya De que Y por qué no Probamos A romper el cristal Pero aún no Porque Brody Y yo Hemos estado Leyéndonos la guía Y demás Y el tema Es que Si te lees O sea Si rompes el cristal Te lleva a un final alternativo Que una vez que te pasas Ese final alternativo Te devuelve otra vez Al capítulo Donde hayas roto el cristal Y no nos conviene Romper el cristal Ahora en el capítulo 6 Y volvernos a tragar Otra vez el 7 Y el 8 No sé Yo creo que es mejor Pasar hasta el 8 Y que nos devuelva al 8 No yo creo En el 7 En algún momento del 7 Lo hacemos Vemos ese Posible final De todas maneras Para poder llegar al final Alternativo Al igual que Llegar al final Tienes que llegar Con bastante nivel Porque Es chungo Así que No obstante Ya te digo que De momento vamos con nivel Si si Ahora mismo vamos bien Pero bueno No está de más Subir un poquito más Terminar el capítulo 6 Otro Tigraña Ringabel parece que está En el baño Apretando muy fuerte Otra visión va a tener Vale va Visión Y entonces No se trataba De una cura Para liberar el mundo De la oscuridad Va Ringabel se está oliendo Cada vez más cosas Ringabel Oh ¿Te encuentras bien? Sí Perdón Sonabas como si sufrieras Un dolor terrible No te preocupes Por mí Estoy bien Me he estado preguntando Me he estado preguntando Algo Ringabel Desde que llegamos A este mundo No te he gritado Para mandarte callar Antes me salía Cada dos por tres Yo Yo En plan Vaya Creo que me estoy enamorando De ti O Algo raro pasa O no Que está Con sus órdenes mentales Y no tanto por saco El genio de Airi Ringabel ¿Podríamos hablar un momento? No quiero que lo vuelvas a hacer Lo de hacer preguntas Antes del ritual de despertar Eso es Tengo que concentrarme Antes de empezar ¿Cómo voy a hacerlo Si me distraes Con tus preguntitas? Que yo te distraigo Solo te pregunté Que qué pasaría Si destruyese El cristal Si destruyese el cristal Bueno Y también ¿Por qué no Podríamos apañárnosla Sin su bendición? Y también Dije que Ya habíamos fracasado A la hora de liberar El mundo De la oscuridad Dos veces ¿Eso te molesta? ¿Molestarme? ¿Qué dices? ¿Cómo va a molestarme Esa tontería? Eres un antipático Y un fastidioso de cuidado Vale Vale No hace falta gritar Te oigo perfectamente Esto no me ayuda demasiado Con mi dolor de cabeza Y la verdad Es que Añi es La que tiene que concentrarse Delante del ritual No tú Aeri Ah Son las bocazas Eh Que aún no he acabado contigo Bueno Aquí Ringabel Vale Sin comentarios ¿No? Es el típico Sin comentarios No comments Bueno Pues ya nos hemos pasado Al segundo templo Del Fuego Por tercera vez Eh Otra vez El templo del fuego Por tercera vez Y vamos a salir de aquí No sé si Brody Querrá Ah no De aquí directamente Se puede salir Claro O se puede salir O para qué Voy a utilizar traslado Para aparecer 100 metros más allá Lo del otro lado Muy cierto En línea recta Pues aquí sí Tenemos Salimos el rebos Ahora sí que sí Vamos a hacer aquí Eh El traslado Vale Lo único que ahora Eh ¿A cuál vamos a ir Brody? ¿Al de la tierra O al del viento? Al de la tierra Entiendo ¿No? Al del desierto De Anki ¿Y el de la tierra? ¿El de Eternia? El de Eternia Lo dejamos para el final Oh vaya Pues ah Yo pensaba que es que Querías dejar el del viento Para el final ¿Por qué? Como me lo has explicado Porque queda más cerca De la columna de luz No Yo te decía Para ir a ver al sabio Yuliana Que tenemos que ir a curarnos La Vale Vale sí La túnica Pues te decía Vale 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 Eh Magia Temporal traslado De nuevo Mis amigos Digamos que este es el templo Que también un poco Más tienes que recorrer Para poder acceder a él Así que venga Barquito volador Bueno Nos metemos de nuevo En el barquito Para curarnos Ajá Efectivamente Y nada Yo de todas maneras esperaba Que encontráramos algún tipo De remesa nueva De magias o algo Porque es que tengo 700.000 PGs Te farmear Y no tengo ya En que gastarlos Y no sabes en que gastar De los hombres Puedes gastartelo En cosas de Norende A ver Es que cosas de Norende Todavía no te han salido Muchas tampoco No Claro Como me he ido centrando En las armas Y las armaduras de Genke La espada esta Que tenemos Con cada personaje Y demás Y es que ya tengo Te he comprado Todo el equipamiento Y aún así Me sobran 700.000 O sea Es que perfectamente He podido tener Durante Todo el juego Más de 2.000.000 O 3.000.000 De PGs Que barbaridad Tu si que te lo has currado Bueno Pues nada Pero bueno Habrá quien haya ganado 10.000.000 Porque se haya subido Todas las profesiones A nivel 14 Farmeando Por ejemplo Lo cual fácil no es Que nosotros llevamos Cuantas A lo mejor En cada uno 3 o 4 La que más lleva Yo creo que es Añez La que más lleva Yo creo que es Añez Añez lleva Templar O sea perdón Edea Porque Edea Tiene Templario Tiene Vampiro Tiene Mago Temporal Mago Temporal Y tiene Valkiria 4 4 Añez lleva Mago Blanco Mago Negro Mago Negro Y Templario 3 Ringabel Mago Negro Mago Blanco Y Templario 3 Y Tid Tiene Templario Caballero Caballero A ver A Idea también tiene Caballero Ah Idea también tiene Caballero Si lleva 5 Y Tid lleva Templario Caballero Maestro Espiritual Y ya Y no También Aprendiz No lo tenías también a tope No Aprendiz no lo tengo a tope De hecho A que se dé a la que lleva Mucho más De hecho Tid Bueno La profesión Concretamente De aprendiz Es la que más Puntos de trabajo Requiere Porque para la última Digamos la última Último nivel Último nivel Requiere en vez de los 5.000 de rigor Que requiere cada profesor Subir al nivel 14 Requiere 9.999 puntos de trabajo Para subir del 13 al 14 Ostras Que barbaridad ¿Y eso? Es la única ¿Qué es lo que te da Al final Aprendiz? Pues sinceramente Sinceramente No lo sé Voy a curiosear Tengo aquí El iPad Con la guía Voy a curiosear Yo esto Quiero averiguar Que es lo que pasa allí No me he fijado No me he fijado Pero en el minimapa Creo que no ha salido Tampoco Un punto azul En plan No va a sus tramas Y nada Recordad Aquí en el templo del viento Vamos a enfrentarnos A ultra fuego Ultra hielo Dos cabezas Cada una tiene 65.000 de vida Primero es mejor Centrarse en una Porque si no Hacen el doble de ataques Uno va a ser débil a fuego Y otro va a ser débil a hielo Así que Brody Prepárate Ponte espadas Podías ponerte la lengua ígnea Y en otro podías Ahora ya está Prefiero llevar una no elemental Para poder Pegarle a todos Vale Lo que tú quieras Espera Hay algo que brille Otra criatura que ha vuelto de destrucción Me encanta Ando otra vez Ando otra vez Por favor Ando otra vez Eso le pasa por leer La guía del iPad Es que estoy buscando Porque me has picado la curiosidad Con lo de aprendiz ¿Qué es lo que te darán al final En nivel 14? En nivel 14 te dan Minika Realiza la misma acción Que la anterior Ya sea tuya O de un aliado Ahora que no Tampoco es para tanto No sé Puede que sea Por la profesión básica Entereza Que es 75% De probabilidad De sobrevivir Con un punto De salud Al sufrir un daño Que supondría el caos Pero claro Y si te queda 14 Que ahí no Que tengas la suerte De que te quede 1 No 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 Lo que quiero decir Es que tienes Un 75% De probabilidades De sobrevivir Y sobrevivis Con un punto de daño Ah vale Pero es un Por ejemplo Si te hacen muerte O te hacen necro O te hacen el ataque Este que tenía Asdermis Que te hacía 9999 Vale vale Con entereza Lo que pasa Es que tienes Un 75% De probabilidades De sobrevivir No hagáis Lo que he hecho yo Si no tenéis El nivel que tengo yo Porque Me he ido En plan A saco paco Y te han tirado Tropecientos mil ataques Tropecientos mil ataques Y gracias a que tengo Por el escudo Que me protege De fuego Con ti Y toda la historia Me he ido protegiendo Y aún así Me han quitado Prácticamente Dos mil de vida Claro Si es que Si es que Si es que No obstante Quiero ir a saco paco Contra Siempre voy a Contra el Ultros azul Siempre primero Por manía Porque es el primero Que sale No sé a que nivel Llegaste a A tener Con Vamos Debiste de llegar A nivel 3 Porque no recuerdo Que tuviéramos Estabilidad No 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 Enseguida le puse A caballero Pues en el nivel 4 Consigue Señor de las mazmorras Que evita el daño Y los estados alterados De trampas Y otros dispositivos De las mazmorras Bueno mira Eso nos hubiera venido Por ejemplo Lo que nos pasaba En la ruina arena De que comentábamos En el capítulo anterior Eso nos hubiera venido bien Que nos salía Ceguera Pues Eso nos hubiera venido Muy Pero que muy bien La verdad es que No está tan mal Aprendiz O sea Pero vamos Que realmente No veo Que necesidad O sea Que sea tan importante El ataque O la habilidad Que consigues A nivel 14 Mímica No veo que sea Tan importante Como para que requiera 9.999 Toma Aquí ya estamos Aquí de Comadreo Aquí hablando Pasando un poquito Del Ultros Porque es que Ya estamos aburridos De pasarnos Los mismos enemigos Constantemente ¿Cuántas vidas Tenía este Cada cabeza? Este tenía 65.000 Cada cabeza Pues ya tiene que Quedarle poco Sí Yo creo que sí Por lo menos ¿A cuál estás Yendo? ¿A por fuego? El de azul El de agua ¿Duele? Bueno que sí Muévete ya Tío Vale Ya ha muerto La cabeza azul Vale Hemos bloqueado Con Valuarte ¿No? ¿Tenías puesto Valuarte? No Que tiene escudo De fuego y agua Y bloquea Todos los ataques De fuego y agua Brodilla aquí va De guay ¿Sabes? Ni se molesta En poner Valuarte Ni nada No Contra este La verdad Si es que estoy Vasaco Paco Mira Todo el rato Qué bruto eres La verdad es que Son más fáciles Claro Ahora que ya Va Brody Topado No obstante Hay que decir Que tiene 65.000 de vida ¿Vale? Y tú tienes En el más Topado de tus personajes 6.179 O sea En algunos de tus personajes Tiene 5 veces más De vida que tú Lo cual no es justo No 5 veces más No Que narices O sea Tú estás ahora mismo En 6.000 Tiene 10 veces más Tiene 65.000 Tiene 12 veces Más de 12 veces De vida que tú ¿No? No sé Tú sabes Si yo estoy atacando Hay que decir Que Aria No era la más buena En matemáticas No Yo no era la más buena En matemáticas Ni mucho menos Yo siempre he sido De letras Y los números La verdad es que Me repelen bastante No me gusta Nada hacer cálculos Evidentemente Si hay que hacerlo Se hacen Pero me cuesta mucho Pero bueno No pasa nada Cada uno Es bueno En lo que Sí, sí Hay Había otros Para los cuales Memorizar Un texto de historia Era un calvario Y para mí Pues era mucho más fácil Y había gente Que el dibujo Era un desastre Y yo pues Sacaba 10 Es chico ¿Qué quieres que te diga? Venga Vamos allá Ya tiene que darle poco Un toque Pues ya está Otros 24.000 Ahora sí que sí Áñez va a subir de nivel Bueno, Ringo a ver También Y da igual Todos van a subir de nivel Y ya tienes a todos En 79.000 La verdad es que da gusto 24.000 Nivel 79 Te sube ¿Eh? Nivel 79 No 79.000 ¿Qué he dicho? 79.000 No le hagan ni caso Estoy cigaga Vale Nivel 79 No, ¿sabes por qué? Es que estaba pensando En que necesitan 70.000 Para subir Vale Uf, uf Lo mismo de siempre Rápido Rápido No, sí Espera ¿Puedo preguntarte algo, Áñez? ¿Más preguntas? ¿Qué son los cristales? ¿De verdad nacen de los vestales? Ahora no es momento Para una clase de historia Sobre los cristales A mí tampoco me han contado Nunca de historia Me gustaría conocerla Dejémoslo Para cuando despertemos Los cristales no nacen De las vestales Ni tampoco son obra De la ortodoxia Ya existían mucho antes De que surgiera La civilización humana Transforman las esperanzas Y las oraciones En energía Que reúnen en su interior Entonces Las vestales Sí, esa parte Ya la conozco Ringabel Ya tienes otra vez Esa cara de sufrimiento Si los cristales Que hacen Nutriéndose De las oraciones De los fieles ¿Qué eran antes De convertirse En objetos de culto? Lo desconozco Las criaturas Las escrituras No hablan de esa época ¿Lo sabes tú, Airy? Los cristales Siempre han sido cristales Simplemente ha ocurrido Que los han venerado Cada vez más personas El templario Ya habló de esto Dijo que El encargado De vigilar Los cristales Debería ser alguien Que procurara El bien Para los demás No un culto Sediente de poder Que está podrido Hasta las raíres ¿A qué se refería Exactamente con eso? ¿Eh? ¿De qué estoy hablando? ¿Y si alguien Me pone al día? Me tengo que Yo tampoco lo comprendo No es Da igual Perdón por la interrupción Pues XXXXX Otra vez Vale O sea que los cristales Existían desde siempre Y lo que Dije yo Hace un par de De episodios De la serie esta O O tres Ya no me acuerdo cuántos Los cristales son un poco Como los átomos ¿No? O sea Quiero decir Existen desde siempre En la naturaleza Y la energía nuclear Existe En la naturaleza Keika no dice Ni AIG Ni nada Pero no Si que ya estoy cansada Siempre lo mismo Es que es un déjà vu Existen desde siempre Pero se pueden utilizar Para hacer el bien Para hacer el mal Y son igualmente Productivos Y destructivos ¿No? ¿I think so? Todo depende De cómo los use El ser humano Un poco más Puedes hacerlo Ahí me gusta Pero me gusta mucho más Cuando imitas tú Las voces ¡Halo, halo! ¡Venga! Venga ya Venga ahora tendrá Ringa a ver Su típica visión Bueno Ringa a ver Ahora se cae Otra vez Y pensar que habías llegado Tan lejos Qué pena Lo siento Perdóname Perdón Ella vive Pero no pude Protegerla No No Tiene recuerdos En blanco y negro ¿Puedes oírme? Ringa a ver ¿Ringa a ver? ¿Ringa a ver? ¿Ringa a ver? ¿Ringa a ver? Perdóname todos Yo no pude Lo siento ¿Te sientes mejor, Ringa a ver? ¿Te sientes mejor, Ringa a ver? Tid Ahora lo recuerdo todo ¿Has recuperado la memoria? ¡Que buena noticia! No estoy tan seguro Pero al menos Todo tiene sentido ahora ¿Me lo cuentas? Soy Altonestine El Caballero Oscuro Ya te hablé antes de mis sospechas De que Nos habíamos transportado A un mundo paralelo En estos últimos días He estado visualizando Cada vez más detalles del pasado Recuerdo haber discutido contigo Con Agnes Y con Edea Unas cuantas veces Y he presenciado De primera mano Tu muerte a manos De una horrible criatura ¿Y no se trataba De un simple sueño? No Seguramente Era un recuerdo De un mundo paralelo ¿Recuerdas Cuando nos conocimos En Caldísla? Sí En el mundo anterior Al último ¿Y qué forma estaba dibujada En las alas de aire En ese entonces? Ahora parece ser El número 3 Pero en el mundo anterior Era un 4 Ahora que lo dices En el mundo anterior En el mundo anterior Ahí sí Era un 5 Era un 5 Lo recuerdo claramente ¿Está contando hacia atrás? En mi recuerdo De vuestra muerte Su forma era la del número 6 ¿En serio? No lo había fijado Yo tampoco ¿Y eso qué significa? Resumiendo Creo Que soy el caballero oscuro Del mundo anterior al vuestro Entiendo Las piezas Empezan a encajar Me niego a pensarlo Pero creo que Airee en realidad Es No pude más Que mirar Mientras sucedía No pude hacer nada Tenga a ver Tengo que pedirte un favor Un Un Tiz Dile a Añez Lo que te acabo de contar Cuando encuentres Un momento En el que no esté Airee ¿Me harás el favor? De acuerdo Claro que sí Entonces ¿Me crees? Of course Hombre Of course ¿Qué opináis? Yo estoy aquí ¿Vosotros opináis de esto? Se está poniendo la trama La trama se está poniendo Bien Bien Muy interesante El último templo El último templo Escuchad ¿Por qué no vamos a hablar primero con el sabio de Yuliana? ¿El sabio? ¿Para qué? Me parece buena idea La casa del maestro De Yuliana Claro porque quiere que hable a solas con ella ¿Qué? ¿Quiere que hable Que Tiz esté a solas con Añez? Claro En la cueva esta Y por eso lo de volver a la cueva Idea Idea se da un atracón de helado Esto es conversación insustancial ¿Dónde está Ringabel? Está en el puente con Tiz Ha dicho algo de que iban a tener una charla de hombre a hombre Ya veo Ringabel está un poco raro estos días, ¿verdad? Supongo Sí Sí que lo está Me pregunto si le pasará algo Quizá ha recordado alguna cosa desagradable de su pasado ¿Alguna cosa desagradable de su pasado? ¿Por eso ha estado un tamborde conmigo? Pues no lo consentiré Si se vuelve a meter por medio Lo echaré a patadas del barco Tú Basta, Aire No sé por qué te pones así Es uno de nuestros amigos Alguien que ha perdido la memoria Y casi su cordura Seguro que le puedes perdonar esas tonterías Idea ¿A dónde vas? A ver a la tabernera Esta noche ahogaré mis penas con helados No intentéis detenerme ¿Lo que hay que oír? ¿La has visto, Añez? Edea se ha puesto a borde Bueno, vamos a meternos en el barco volador para curarnos ¿O estamos curados? Ah, estamos curados Vale ¿Dónde se supone que las alas que... Es que... A ver ¿Tú ves ahí el 3? El 3, bueno, no sé En el borde a lo mejor del... Es que tampoco puedo girarla ¿Ves? Puedo moverla No sé Pero tiene el bocadillo ahí Y no puedo... No veo ningún 4 Ni ningún 3 Bueno, sí Se ve un poco el 3 por aquí invertido Lo que pasa es que está el bocadillo Y nos lo tapa a la derecha Sí Eso podría ser un 3 Pero vamos Es que tampoco me he fijado Si antes se veía algún 4 Ni nada Bueno, como ves Me voy a repasar los capítulos que hemos grabado ya Para ver de las alas aires Sí que sin salirnos ninguna otra subtrama Así que vamos a ver directamente al sabio de Yuliana Vale Vamos a ir directamente al sabio de Yuliana Y vamos a ver Qué más nos pasa Hablando con él Y a ver si habla Tiz con Áñez a solas Ah, me pareció oír algo Poca gente viene a visitar el lugar ¿Quién eres tú? Soy Áñez O'Bliss, vestal del viento Oh, oh La pequeña Áñez Oh, cómo has crecido, niña No eras más que un ratón Cuando tu precesora te trajo Y mírate Ahora eres una bella mujer Lo fama Con curvas Y llena de vida ¿A qué viene esa cara? Si hay algo que esta anciana no puede hacer por ti Dímelo Sabio ¿No os acordáis de mí? Bueno, será mejor que entréis Y bien Estaba a punto de preparar un té Pero creo que no es momento para sentarse a disfrutar de la infusión Sí Sabio Te haré una pregunta Si te ordenara que vinieras con otras personas, ¿sabrías por qué? Sí Vale Esto es asombroso Y puede pensar que tales acontecimientos eran incluso posibles Muy bien Muy bien Hoy copiaré los detalles e iré al grano Debes decidir quién es tu compañero más leado Luego irás con él elegido a una cueva cercana Está al suroeste de aquí Yo iré delante Te aconsejo que me hagas caso Solo debes venir con uno de ellos Los demás que esperen fuera de la cueva Hasta pronto Me encanta poner este acento Vale, venga pues Vámonos directamente a la cueva Brody está feliz con su acento de sabio de Yuljana Oh, sí Vale Vamos a volar O vamos a volar Vamos a volar Era aquí, ¿no? Aquí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, me deja aquí atarzar Pues vamos a la cueva Ya Brody ya No nos salen enemigos porque los tenemos quitados Así están las cosas, ¿no? ¿Vas a ignorarme sin más, Áñez? Qué guay está que es No es justo Tienes el único que se divierte Lo siento, Aerie Espero que lo entiendas Venga, marchaos Volveremos pronto Dale recuerdos al maestro Y ahora supongo que en algún momento Ahí está todo mosca De gloria le han dejado el grupo Vale Pues ya sabéis, quitamos el este En algún momento supongo tendremos conversación trascendental Así que vamos a seguir para adelante Supongo que cuando lleguemos a la altura del Sadio O antes tal vez, no sé Notaréis que supuestamente los acontecimientos están transcurriendo en estos últimos episodios muchísimo más rápido Sí, a pesar de estar repitiendo las mismas cosas Claro, como que se va acelerando un poco la También deciros que os estamos ahorrando muchísimo Sí, porque si estuviéramos haciendo todas las subtramas como... Sería la serie eterna Uf, ya te digo Pero bueno Estamos contentos porque dentro de KB Pues está ya acabando la serie Bueno, se está acabando A ver, vamos por el capítulo 6 De 8 y el final 9 Ya hemos recorrido obviamente el cuadro de sobra del juego Sí, dos tercios Así que poco a poco se van desvelando los secretos Las subtramas, quién es quién Brody ha conseguido aprender a quitar el que te salgan enemigos Lo cual agiliza mucho también Sí, porque si no este episodio no hubiéramos hecho ni la mitad Sí, esto hubiera sido larguísimo Vamos, más largo que un día sin pan También decimos que ahora no podemos permitir estos lujos Porque estamos a los niveles que estamos Sí, porque si no tuviéramos el nivel que tenemos ahora mismo de 79.000 79, no sé 79, me ha dado hoy con el 79.000 Si no tuviéramos nivel 79 Y no hubiéramos farmeado todo lo que hemos farmeado fuera de cámara Bueno, que ha farmeado Brody fundamentalmente Esto no lo habíamos conseguido O sea, tendríamos que ir parando a por enemigos sí o sí O sea, también es mucho trabajo fuera de cámara de farmeo Así que nada, vamos a ver con el sabio Vamos a ver que nos enteramos ahora Ahí está Menos mal que no me he acordado de la voz que ponía Así que lo has elegido, va Lo envidio Hacéis una bonita pareja Si fuera 1.888 años más joven Si no pensáis en morir todavía, ya lo sabemos ¿Ah, sí? Y yo soy la vivo imagen del ángel que encontrasteis hace 1.888 años Oh, entendido Ya os he hablado de tales asuntos, ¿verdad? Ahora, ¿de qué? ¿Por qué habéis venido a verme de nuevo? Yo quería estar a solas con Añez ¿Qué? ¿Qué diantilio estás hecho? ¿Eh? Ah, no Ah, no No me refería a eso A menos como creo que os lo estáis imaginando ¿De verdad? Sí Pensaba que eras un caso perdido Pero veo que tiene sangre caliente las veces Al final no le va a decir nada por la broma de este Ya Mira Se está poniendo colorada Hazle un favor a la chica y dale un buen beso en los labios Por favor, estoy tratando de hablar en serio ¿Tiz? No, de verdad No lo dije con esa intención ¿Entonces a qué te referías? Ringabel recuperó su memoria Y esta vez no solo una parte ¿En serio? ¿Cuándo ocurrió? Lo hace mucho Soy el único al que solo ha contado Pero me pidió que te lo dijera algo en privado Algo que recuerdo ¿En privado? No pensaba que Ringabel fuera de esa clase de hombres que desconfía de sus camaradas Supongo que tendría sus razones ¿Pero qué podría haber recordado que exigiera tanto secretismo? Antes de pasar a eso Me gustaría preguntarle al sabio acerca del ángel que se encontró Claro Te contaré todo lo que sé Vale ¿El ángel no mencionó algo además de los cristales? ¿Además de los cristales? Mmm, sí Creo que sus palabras fueron Fui engañada por el maléfico Su voz sonaba a arrepentimiento El maléfico El maléfico se valió del engaño Para dejar a los cuatro cristales fuera de control Eso es que bajó la barrera entre los mundos Me dijo Atiende un camino hacia el mundo más lejano Ah No ¿Y lo que ella vio era un futuro hipotético? No El ángel y sus dos camaradas habían librado ese día una batalla contra ese demonio Después de acabar con sus aliados La criatura le ardeó de lo que haría El ángel me habló con una mirada vacía y ahogada en lágrimas ¿Y después? Mientras desvanecía me dijo esto Cuando regrese de nuevo a vos Hacerme entrega de este colgante Y si aparezco ante vos Junto al maléfico No dudéis en hacer lo que deberíais hacer Lo que deberías hacer ¿Os referís a este colgante? ¿Y la primera vez que vinimos estaba con nosotros Ese maléfico al que se refirió el ángel? Sí, me atrevería a firmar ¿Entonces? No pude hacer Sabía que tendría que haberte matado Vesta Y no pude ¿Una chica tan preciosa? Entiendo Entonces para despejar todas las dudas sobre este asunto Os lo preguntaré El maléfico ¡Chan chan chan chan! ¡Para! ¡No quiero escuchar nada más! ¡Añez! No soporto oír hablar de asuntos tan espantosos Porque si lo que dices es cierto Entonces yo... Perdóname No era mi intención ponerte en esta situación Pero me cuesta creer que Ringabel Me haya mentido sobre todo en algo como esto Es por eso que... ¿Entonces confías en Ringabel? Sí Confío en Ringabel En Edea Y también en Kian Confío en todos vosotros Muy bien Entonces yo también confiaré en él Gracias Debíamos regresar con los demás sabios ¡Tened cuidado! ¡Ah! Y antes de ellos Hay otro asunto que los de Ross y yo Llevamos estudiando Este último milenio ¿Eres conscientes de que si se destruye el cristal Acabará regenerándose? ¿Qué? ¿En serio? Mientras no se destruya su núcleo Puede volver a crecer Gracias al poder de los sueños Y las esperanzas de los mortales Con el paso de varios miles de años Quedera hasta recuperar su poder Y tamaño original ¿Y cuál es ese núcleo de cristal del que habláis? No tienes más que fijarte en el colgante que llevas puesto, querida ¿Cómo? ¿Esta piedra? Es un buen regalo, ¿no te parece? Me aleja ver que lo mantuviste a salvo Entonces entiendo que el colgante es el núcleo Sabio Sí Bueno, debo irme Pero sin daros antes un consejo Tened el valor de pensar y actuar por vosotros mismos Y tened el valor de desobedecer A veces hablas como si fueras un cura Suenas como un cura Gracias Me encantan tus alabos Vale, perdón Bueno, pues nada Pues ya hemos tenido la conversación trascendental ¿Quién creéis que es el maléfico? Que... Párenoslo en la caja de comentarios Si vuestras sospechas son las mismas que las nuestras Aunque nosotros lo tenemos bastante claro ya ¿Quién es el maléfico? Lo han dejado muy claro No lo han dejado muy claro ya Así que... Bueno, a ver si... Pero no sé si vamos a salir Porque seguramente hay una conversación al salir Sí, seguramente Así que nada, bueno ya Ahora ya solamente nos queda cargarnos a Leech Gigas Y no sé si... Y en teoría debería salirnos el... Cargarnos un cristal No sé, Brody, ¿qué opina? En teoría cargarnos un cristal En teoría debería salirnos el poder ir a por Yuliana Sí, debería salirnos ya En principio, bueno, no sé Vamos a ver Vamos a ver qué ocurre Porque creo que no me dejaba ninguna profesión, vamos No, no Si no quedaba ningún... No quedaba ningún pocas... Lo único es eso, que no me había salido ninguna de las tres hermanas A lo mejor salen ahora, oye Que entonces tampoco... Y tampoco me ha salido el... El padre idea O a lo mejor en este no sale El caso es que según la guía salen todos Pero no sé Lo mismo se desbloquean ahora Puede ser Vamos a ver Pero bueno, en cualquier caso vamos a salir fuera Y ya yo creo que cuando tengamos la conversación al salir fuera Si es que la tenemos Pues ya contamos el capítulo Que ya es hora Bienvenidos Gracias No os habré llenado la cabeza de ideas raras ese veje historio, ¿eh, Ángel? Eirin, no... No te preocupes por mí No me hizo ningún daño Pero soy un hava del cristal Unido en cuerpo y alma a las vestales Pues claro que me preocupo Y aún así Unítimamente me has estado rechazando Sea solo un hava del cristal No tienes derecho a interferir en el amor de otra persona ¿Qué? ¿Cómo dices? Un momento ¿Qué? ¿Y cómo estuvo, Dee? Esto, bien No podría haber ido mejor No podría haber ido... ¿Es que hay algo entre vosotros dos? ¡Vamos, Ángel, desembucha! No hace falta que digas nada, Dee No, dilo ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí! ¡Queremos saciar nuestra curiosidad! ¿Añés y Tiz de verdad estáis...? No, no, eso es... Sí, claro que lo es, ¿verdad, Áñés? No los animes, Tiz Esto es tremendo Hacía tiempo que no tenía buenas noticias Mola Ringabel Ringabel mola mucho Los inmigrantes se han recolpado Bueno, hemos salvado el día Hemos hecho creer a Airi que estos dos están liados Vale, ahora nos sale la subtrama Yuljana, ¿ves? Sí, es cierto Así que nada, en el próximo episodio Iremos a por Yuljana Nos enfrentaremos a él Haremos el último cristal Ajá Y supongo que otra vez la gran columna Sí, muy probablemente Así que... Así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo Que llevamos ya casi 50 minutos Así que esperamos que os haya gustado el vídeo Si es así, dale me gusta Suscríbete, comenta y esas cosas Que es gratis, siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!